Sin familia en el municipio, don Humberto se refugiaba debajo las escalas de una acera, contando tan solo con la ayuda de algunas personas de buen corazón que le brindaban comida y prendas de vestir. Esta triste realidad cambió y gracias a las personas que gestionaron para que se le brindara un lugar donde pasar sus noches, encontró un refugio definitivo, incluso el reencuentro con su familia. Él adquirió una enfermedad pulmonar, entonces ya nosotros empezamos a abordarlo desde el hospital, los médicos. Cuando llamé a la hermana, la hermana muy agradecida porque la habíamos contactado y me pidió el favor de que si le colaboraba para que se le hiciera el milagro de tener a su hermanito otra vez con ella, porque toda la vida había vivido con ella ya en Cimitarra. Entonces ya hicimos el trámite, ella nos colaboró con parte de los pasajes, nos giró a través de una empresa de giros algo de plata. Nosotros desde la administración municipal también aportamos. Me tocó verlo enfermo, él mismo me dijo que estaba enfermo y que estuvo en el hospital y eso estuvo perfectamente bien ya que él estaba sufriendo mucho. Se hizo algo muy bonito, algo bien hecho y de verdad darle el agradecimiento a las personas que aportaron sobre esta ayuda para recuperar la familia del abuelito. El apoyo y colaboración a los que más lo necesitan es fundamental. Convertir las dificultades de las personas en oportunidades de vida es algo valioso. Muchos hoy, como Don Humberto, necesitan de decisiones altruistas.